Muy buenas noches, dragones negros, estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, una vez más aquí, frente a todos ustedes, queremos interpretar una canción de una reconocida banda argentina, la otra blanca, la versión acústica de Montenamante. 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 Porque tú me das, me ayudará En el amanecer, tu imagín, se va a mí, se goza, no porque Deja ser mi locura total, emoción sensual Corazón, sí, Dios, da mi lugar En ese mundo limpio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Tú, me lo sabes y en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Tú, me lo sabes y en verdad, en algún lado estás Y solo el amor que tú me das, me ayudará Y solo el amor que tú me das, me ayudará Tu esencia marcó en mi vida el amor Yo sé, es difícil pensar en mi vida sin vos Corazón, sí, Dios, da mi lugar Deberé buscar una señal, una canción Pero no sabes si en verdad, ella a tu lado está Solo el amor que tú me das, me ayudará Solo el amor que tú me das, me ayudará Solo el amor que tú me das, me ayudará